La cuarta etapa de la carrera Panamericana 2013 llegó a Morelia entre ovaciones de la gente que se dio cita en el centro histórico de la ciudad para recibir a los pilotos. El piloto Gabriel Pérez y su copiloto Ignacio Rodríguez llegaron a Morelia con todas las etapas ganadas y esperan cerrar victoriosos la edición 2013 de la Justa Deportiva. El año pasado también la ganamos y gracias a Dios estuvimos en primero y este año vamos ganando todas las etapas, no veo por qué no a menos de que nos suceda algo extraordinario, que puede pasar todo en esto, en una ponchadura de llanta pierdes el minuto, entonces nada más tener la suerte y encomendarnos a Dios a que el coche no le pase nada y volver a llegar en primero. Este martes 29 de octubre por la mañana, los pilotos saldrán de Morelia rumbo a Guanajuato para completar las siete etapas de la carrera el 31 de este mes en Zacatecas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV. Luego de los actos violentos ocurridos en Apatzingán el pasado fin de semana, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, confirmó el arribo del Ejército Mexicano y la Policía Federal para reforzar la seguridad en la zona de Tierra Caliente en la entidad. Yo he dicho que se reforzará la seguridad pública y así será, y en su momento pudiéramos brindar mayor información. En este momento, reitero lo dicho, tenemos el apoyo de la Federación, estamos sólidamente coordinados con la Federación y esto se traducirá en un reforzamiento de la seguridad pública. Ante la cercanía de las celebraciones del Día de Muertos, Jaime Márez dijo que la seguridad está garantizada tanto en Pátzcuaro como en municipios colindantes. Agregó que la zona de Apatzingán se encuentra en tensa calma. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El subprocurador de justicia de Zamora, Raúl Miranda Valencia, confirmó la muerte de cinco jornaleros que laboraban en los campos agrícolas de Yurecuaro, Michoacán. Son cinco personas, el primero de ellos de nombre es Gilberto Hurtado Toribio, de 18 años de edad, Sergio Mariano Hurtado, de 18 años, Jorge García Mariano, de 22, Macedonio Mariano Pacheco, de 38, y Antonio Bravo Jesús, de 60 años de edad. La subprocuraduría presume que las víctimas que al parecer fueron acribilladas a tiros eran de algún estado vecino. Con información de Karen Rivera, Informa, Guasar TV. Fausto Vallejo Figueroa debe reconsiderar su decisión de regresar al gobierno del estado y permitir al Congreso local nombrar un gobernador sustituto, que se encuentre en plenitud de facultades y capacidades, tanto físicas como políticas, aseveró el presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala. Dijo que Michoacán requiere de un poder ejecutivo fuerte que le proporcione la estabilidad necesaria y se coordine con la federación para recuperar la seguridad y la gobernabilidad en nuestro territorio. Anunció que con la protesta de los niveles de inseguridad e ingobernabilidad, aunado a que no existen las condiciones para ejercer la política en la región de Tierra Caliente, el PAN suspenderá temporalmente las actividades político-partidistas en los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Cualcomán, Chinicuila y Aquila. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la Ciudad de México este martes, con la finalidad de gestionar mayores apoyos para el Estado. El mandatario se reunió con funcionarios de diferentes dependencias federales. Vallejo Figueroa aprovechó un espacio entre sus reuniones para asistir a la inauguración de la Muestra Artesanal y Gastronómica de Michoacán en la Torre Ejecutiva de Pemex, donde se promocionan las piezas elaboradas por las manos mágicas de artesanos michoacanos. Previamente el gobernador se entrevistó con algunos medios de comunicación y luego se subió a una reunión con la senadora por Michoacán, Rocío Pineda Gochi, quien le habló sobre las gestiones que los legisladores michoacanos realizan en la Cámara Alta para conseguir mayores recursos federales etiquetados directamente para el Estado. Con información de redacción, informa Cuasartebe. Erungar y Cuaro, Michoacán, localizado en la ribera del lago del Pátzcuaro, celebrará la tradicional Noche de Muertos en medio del primer festival cervecero artesanal que busca enlazar tradiciones ancestrales con el talento artesanal de su gente. Nosotros estamos preparados para recibir un mínimo de 3 mil hasta un máximo de 20 mil o más si se puede. Cerveza Chacúa, cerveza Montt, cerveza Casanova, cerveza Arvir, cerveza Curicaveri. El festival cervecero se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre que se complementará con concursos de canoas y de pintura, simulacros de cacería de patos y exhibición de calaveras. Con información de Karin Rivera, informa Cuasartebe. A siete años de haber sido nombrado Pueblo Mágico, Cuitseo, Michoacán, festejará en grande. Además de este aniversario, celebrará el cumpleaños número 463 de su fundación y el centenario del edificio de la Presidencia Municipal. La fiesta se llevará a cabo del 30 de octubre al 13 de noviembre. Cuitseo es el municipio que más festividades tiene en el año. Estamos trabajando en coordinación con los otros siete Pueblos Mágicos para tratar de dar una difusión muy especial en la Expoferia Michoacán 2014. El alcalde de Cuitseo, Fernando Alvarado Rangel, dijo que se esperan más de 10 mil visitantes que podrán dejar una derrame económica de 200 mil pesos. La gastronomía local será parte fundamental para dar a conocer platillos típicos y preservar la cultura culinaria. Con información de Karin Rivera, informa Cuasartebe. Los gobiernos federal y estatal coadyuvan en la búsqueda de un justo medio en los precios de los granos, trabajando en bloque con Jalisco y Guanajuato, compradores, productores y consumidores, ya que los precios del mercado son determinados por una serie de complicadas fórmulas, dijo el secretario de Desarrollo Rural, Ramón Cano. Hoy atravesamos por dificultades serias en cuanto al precio de los granos, toda vez que los Estados Unidos, que son el principal productor de granos en el mundo, tienen una cosecha bastante buena. Hablan que este año se estima obtener 356, 351.6 millones de toneladas de grano. Ante esta situación, ellos con ese volumen fijan el precio del grano en el mundo y en nuestro país, México, escasamente andamos llegando a los 22 millones de toneladas. Dijo que la solución a esta problemática es unirse con los productores del Bajío con los que sostienen reuniones cada dos semanas. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.